¿Tesca? ¿Tesca, pero cuál dice? Tonali Dilo con el acento nahuatl, es llano siempre Tonali ¿Qué quiere decir? Tonali Tonali si lo dice solo se entiende el día de hoy, la fecha Día en el sentido de fecha ¿Qué tonal es hoy? Tonal, tal A ver, T, T, letra aparte Claro En la forma raíces aparte ¿Cuál? ¿Tlaloc ¿Qué quiere decir Tlaloc? Tiene, ahí hay convergencia de significado Convergencia de significado Bien, una forma De dividirlo, pero que no es la etimológica ¿Qué quiere decir etimológica? Raíces La diorífica Pero hay otra forma que ya son de asociaciones Como puedes dividir soldado En dos palabras Pero eso no es etimológico Eso es solo un juego de palabras Un juego de palabras podemos decir Tlaloc ¿Y qué quiere decir oc? Licor Tlicor O Tlimino Cualquier licor embriagante Por lo tanto Podemos entenderlo como El apócope Le quitan el sufijo por lo que les dije Cuando le quitan un sufijo sustantivo Se vuelve nombre propio Así que esto se entiende Vino De la tierra Por lo tanto la fertilidad La fecundidad Vino también quiere decir espuma Pero también lo pueden entender de otra manera Como el adverbio ¿Qué quiere decir oc? Ya lo vimos hace un rato Oc Todavía Aún Más Todavía Es decir En composición Los cronistas Lo tradujeron Sobre la tierra ¿Sabes? Sobre la tierra Aunque literalmente Oigan Aún Pero Aún en la tierra Sobre la tierra Y decía Que es que claro Es que llueve Sobre la tierra Y demás Pero esto sigue siendo Un huevo de palabras Reambiente la composición Y el tequi Es aquí Tlalo ¿Qué más? ¿Cuál es el verbo? Tlaloa Esa base elimina Tlaloa ¿Qué quiere decir? Fluir Y por eso Su heroífico Es una serpiente Lo que fluye De forma un rescate Y esta acá Su fijo Adjetivo Aquello que fluye El fluido Si quieres ¿Sí? Vamos para la S Una más sencilla Que no hay que estar En etimologías ¿Está? No, no No, no A ver Desde que ellos piensen Una palabra Con el sonido No estoy diciendo S S Recuerden que en agua No pronuncia La Z ¿Eh? Si guato Si guato Mira que simple Si guato ¿Qué quiere decir? Mujero Señora Tlaloa Tlaloa Ya la pusimos S H ¿Cuál? Sosho Sí, pero ya Está demasiado pegadita A ver Hay otras más Sencillas Que no sea Xochitlaloa Que no sea Xochitlaloa A ver Xictlaloa Xictlaloa ¿Qué quiere decir? Xictl ¿Un chictl? ¿Un chictl? ¿El oblico? El oblico ¿Cómo se hace? Chimal Chichic 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 Perfíjalo chichi Chimal está demasiado maldito Chichi ¿Qué quiere decir? Rojo Chichiltic Rojo Y vamos a ponerlo una vez Chichiltic Rojo Chichi solo No es lo mismo No tiene que ver Chichico Chichilco ¿Bien? Chichiltic Rojo Una palabra con M No se puede Ah si Demasiado Malinalli 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 ¿Qué quiere decir? Hierba Malinalli ¿Qué quiere decir propiamente? Atado de hierba Torcido Sea hierba O sea lo que sea Hierba solo es chichuit Malinalli es lo torcido Y se sobreentiende Una soga Es decir Una cuerda gruesa Mecate grueso Y porque está tocido Y se hacían de hierba Bueno Hierba Pero si se hubiera hecho De fibra plástica Igual Es malinalli ¿No? A ver Con N Nica ¿Qué quiere decir? Aquí Con L No hay Pero una que empiece Con I L ¿Qué es el equivalente? Il 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 pero el WICATL, el cielo este con y ya lo estudiamos mucho ¿cuál? ¿yolotl? ¿qué es? bien con W más bien, con el sonido al principio con ese sonido hay muchas WUETLATOLI WUETLATOLI ¿qué quiere decir? palabras antiguas o autorizadas con A ASTLAN ASTLAN ¿qué quiere decir? clan lugar no, ese es ¿cómo sería el lugar de la garza? ASTLAN como que así no, ASTLAN 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 solo es la raíz de blanco no de garza le da nombre a garza pero ASTLAN lugar blanco lugar blanco o lugar radiante o de luz E con E ECATL sí, sí puede ser ECATL o ECATL o ECATL sí el ECATL o ECATSOLO ECATSOLO es el aire el ECATL el viento es el enfático bien ahora con O ECATL ECATL ya lo dijimos ECATL ¿qué quiere decir ECATL? ECATL ECATL ¿eh? ECATL 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 oye la semana que viene si ustedes me permiten y muy brevemente así como hoy vamos a trabajar los glifos que usaban los antiguos para escribir estos glifos cada uno de ellos tiene su glifo algunos tienen hasta varios glifos es decir no faltaba el glifo en esa escritura vamos a aprender cada una de estas letras como le llamaban ellos realmente y como la escribían porque cada sonido tenía su nombre como nosotros le llamamos alfa digo ABC etc ¿bien? y con eso terminamos